saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial de frica en esta ocasión les traigo una pieza de concurso realmente es una pieza de concurso porque esto se presentó en un campeonato mundial que organiza un un chamo llamado tu tol toby entonces bueno es un campeonato donde participan personas de todo el mundo lleva varios años haciéndolo y esta es parte de lo que presentaron en la final y fíjense cuánto tiempo duró en diseñar estos ocho minutos me parece que es muy rápido yo aquí no voy a competir con eso ni nada por el estilo les voy a mostrar cómo lo hice como lo hice entonces aquí yo utilicé dos bancos de trabajo el sketch y para design y aquí hay algunas de las herramientas que usé básicamente las principales y bueno les digo que en este concurso lo que hay que precisar dar como dato cuando se termine la el diseño es dar la masa del concurso y aquí está la forma en kilogramos vamos a ver cómo yo hice esto bueno aquí hay información sobre el sobre explicar el que estoy usando y vamos a ver acá él el diseño bueno al menos lo que se plantea esto es el dibujo esto es un dibujo plano pero aquí están las medidas y las proyecciones ortogonales entonces como dice acá primero yo creé tres croquis maestros y en el primero vamos a verlo está fíjense acá que esta pieza se puede dividir en cuatro partes que por simetría me va a permitir obtener la pieza completa entonces utilice esto que llamé master x y para colocar la mayor parte de las medidas que están involucradas aquí en este en este diseño y luego con una reflexión especular acá voy a obtener vamos vamos a decir a partir de esta cuarta parte obtengo la mitad y después reflejo obtengo toda la pieza porque eso por una parte también hice otra en el plano de seta otro croquis y aquí está lo que llamé hueco que es lo que me va a permitir hacer justamente este hueco ok fíjense que aquí tal vez la forma de hacer esto de una manera vamos a decir más frecuente hacer varios croquis porque se hace más cómodo para algunos yo particularmente creo que así como se los voy a presentar me resulta más conveniente y de hecho la más cómodo también entonces qué voy a hacer acá yo voy a crear ya estoy aquí en el en el croquis esto lo cree en el cronizador y ahora me voy a par design y empiezo a crear el sub shape binders de algunas piezas de algunas partes primero lo que ya me base era esta parte de acá y la herramienta que voy a usar aquí para hacer esta primera parte va a ser esto de barrido auditivo está bien entonces voy a crear a partir de este croquis creo este sub shape binder y creí con un camino que me va a permitir hacerlo vamos a ocultar esta parte me va a permitir hacer un barrido de acá hasta acá para obtener esta parte de abajo al menos la parte sin esto de acá entonces además de eso también cree otra otro sub shape binder y un respectivo camino para hacer esta rebaja de acá vamos a ver cómo está acá fíjense esta parte de acá y el camino es este este caminito de acá eso mide apenas 4 milímetros bien este que otra cosa aunque ahora una vez hecho esta parte no bueno ni siquiera la hemos hecho todavía pero tengo ya la forma de hacerlo de una manera muy pero muy expedita está ahora me faltaría hacer esta parte y luego el hueco entonces vengo para acá y vamos a ver aquí este saliente si esto que está acá es el sub shape binder que me va a permitir hacer este saliente desde aquí vamos a ver desde aquí hasta aquí solo esta parte lo que pudiera aquí lo llamé saliente mayor y además de eso el saliente menor también lo hago y muevo si el sub shape binder lo creo a partir todo esto lo estoy creando a partir de este croquis pero entonces lo moví un poco justo para que quede que donde me resulta útil y aquí está el barrido ok y por último los últimos sub shape binders que creé fueron estas dos partes bueno realmente sí aquí hay dos sub shape binders esto que me va a permitir hacer una ranura con una revolución sustrativa sustrativa y esta parte de acá me permite utilizarlo como eje para hacer esto entonces ya a partir de acá el resto es muy pero muy cómodo vamos a ver como como hacemos acá primero creamos como les dije hace un rato el barrido aditivo que corresponde a la base entonces aquí está con la base con el camino creo este primer barrido aditivo ahí está ahí está ahora le voy a quitar voy a rebajar esta parte de acá y para eso para eso voy a hacer un barrido sustrativo entonces ahí lo tengo utilizando los dos sub shape binders y ahí tengo lo que está en el diseño ok una vez hecho esto hago otro barrido sustrativo otro barrido aditivo para crear lo que es el lo que llame saliente mayor ahí está que sería esta parte de acá ok y luego el saliente menor que es esta parte de acá vamos a verlo acá ahí está ya está casi listo porque ahora lo que me hace falta es hacerle una ranura y después hacer las operaciones de reflexión vamos a colocarlo acá la ranura ahí se ve está bien está bien está bien y ahora hacemos la el par de reflexiones pero eso lo vamos a hacer con una multitransformación entonces bueno hacemos ubicamos la la todas las operaciones que tenemos por acá y utilizamos entonces la multitransformación y con ello reflejamos para acá y después lo que queda reflejamos para acá entonces el efecto de hacer eso es esta parte ok ahí deberían estar viéndose unas líneas extras pero esas se pueden eliminar de la vista al menos estableciendo aquí en esta parte de refinar como verdad vamos a colocarlo aquí en falso simplemente para ver cómo quedaba antes así está esto es y ahora lo colocamos como estaba en como estaba recién y esto es bueno esta es la pieza ahora lo que falta es ver si esto coincide con lo que lo que se obtuvo en el concurso ok y eso fue 17.5 kilogramos si mal no recuerdo entonces para ello vamos a utilizar una macro vamos vamos a ejecutarla bueno aquí está la macro ejecutándose y esto no sé por qué aparece así en esta macro pero esto está en esto está unas cosas en milímetros pero la densidad está en kilogramos por decímetro cúbico pero en todo caso aquí la respuesta para la masa lo que ha calculado coincide con lo que con lo que dio él el que dio de acuerdo al diseño bueno aquí que otra cosa bueno en la construcción de los de los croquis los hice apoyándome en tres imágenes y ahí se ven entonces los croquis los croquis lo podemos colocar allá juntamos esto y por allí están los croquis ahí se ven esta es la parte que llamé Master XY este de acá esta es la parte que llamé Master YZ me parece XZ y esto fue el croquis que hice para hacerle la la ranura el agujero a la pieza bueno eso es este no tengo más nada por ahora ok si esto les gustó como siempre los invito a que le den like a que compartan a que le den a la campanita y los comentarios son bien recibidos siempre entonces bueno lo dejo hasta acá y nos vemos en un siguiente video hasta luego y y y y